Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis García, soy analista independiente y CEO de Embolsa.net y hoy estoy con vosotros un nuevo día para comentar con ustedes una técnica que hemos estado empleando durante las últimas semanas en nuestra sala de trading y que ha tenido mucho éxito entre los seguidores y usuarios de Embolsa.net y nos han solicitado de manera muy relevante que a ver si podíamos grabar algún vídeo explicativo sobre la técnica que se conoce con el nombre de técnica The Box de Fibonacci. Es una técnica exclusiva de Embolsa, creada, trabajada y operada por Embolsa.net y bueno, pues he decidido grabar este vídeo sobre las técnicas, sobre la técnica The Box de Fibonacci. Lo primero que tengo que comentar es como les decía, bueno, Embolsa.net, como les decía, es una empresa que está a la cabeza en el poder divulgativo bursátil. Disponemos actualmente con más de 20.000 personas suscritas a nuestros, suscritos a nuestro servicio de Now Trading, que es un servicio de ideas de trading gratuito que tenemos a disposición de nuestros seguidores en nuestra página web. Decirles, por supuesto, que tengan muy en cuenta la advertencia legal para que sepan que cualquier comentario que hagamos en la sesión explicativa de hoy, cualquier operativa que comentemos, estrategia o análisis u operativa, ya sea en apalancado o en contado, decirles que declinamos toda la responsabilidad sobre las decisiones de compra o venta que puedan tener sobre los títulos o activos publicados en el mercado por influencia de nuestras opiniones o replicando alguna de las posiciones que podamos publicar en este vídeo. Por lo tanto, la advertencia legal es muy importante en este caso. Decirles que Embolsa, como empresa de divulgación y empresa formativa, es una empresa que sumamos entre los tres socios, entre Andrés Jiménez, Vanessa Mendoza y José Luis García, sumamos más de 50 años de experiencia Embolsa entre los tres, debido a nuestra dilatada carrera como analistas y como gestores de carteras y gestores de fondos de inversión, y que actualmente realizamos, somos una de las empresas que más horas dedica a la formación en vivo. Y es que Embolsa.net dedica hace más de 200 horas de trading en vivo al año. Quiere decir que junto con los más de 40 web binarios que realizamos en el año en directo, para todos nuestros seguidores, somos una de las empresas, si no la que más, una de las que más, opera en vivo. ¿Y por qué operamos tanto en vivo? Pues muy sencillo, señores, porque tenemos uno de nuestros, nuestro producto estrella o nuestro servicio top, que es nuestra sala de trading. Y digo que es única en España, porque es la única sala de trading que opera en directo y en vivo para todos sus usuarios, desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, todos los días de la semana, de todos los meses del año. Por lo tanto, entendemos que en esta sala de trading nos dedicamos a operar en vivo y en directo, para que vean cómo operan los profesionales, analizamos, preparamos estrategias y realizamos formación básica, media y avanzada, y todo enfocado a sesiones específicas de distintas técnicas. Pues entre una de las tantas que utilizamos, es una de las que vamos a ver hoy en nuestro vídeo, que es la técnica de los box de Fibonacci. Por último, invitarles antes del vídeo, invitarles a que visiten nuestra página web y suscriban, se suscriban y prueben nuestro servicio, como les decía, de sala de trading, donde, entrando simplemente en la sección de sala de trading, pueden probar durante dos semanas gratuitas nuestra sala y comprobar cómo operamos de manera profesional, en vivo y en directo para todos nuestros seguidores. Bueno, comenzamos con la estrategia que venimos a proponer en el día de hoy. Fijaros, este es el gráfico del DAX y en el gráfico del DAX, desde los máximos realizados allá por mayo, este es un gráfico de cuatro horas, podemos ver, por ejemplo, que hay un primer impulso bajista de máximo a mínimo, un segundo impulso bajista de máximo a mínimo y un tercer impulso bajista de máximo a mínimo. Yo creo que es bastante fácil visualizar estos tres grandes impulsos. Bueno, pues voy a tratar de mostrarles la estrategia de los box de Fibonacci en estos tres impulsos, en el primer impulso bajista, en el segundo impulso bajista y en el tercer impulso bajista. Esta estrategia o esta técnica de trading puede ser empleada en el time frame de cuatro horas, una hora, media hora, porque independientemente de cómo nos movamos arriba o abajo en nuestros time frames, los movimientos, es decir, los máximos y los mínimos no se van a modificar aunque bajemos o subamos los time frames. Por lo tanto, fíjense cómo vamos a hacer una primera aproximación a la estrategia en el primer impulso bajista, este que hemos visto aquí, se puede hacer también al alza y a la baja donde quieran, ¿vale? Pero vamos a mostrar, por ejemplo, este primer impulso bajista y con él vamos a desarrollar la estrategia. Fíjense, me voy a acercar a este primer impulso bajista, un impulso bajista sencillo, claro de definir, ¿vale? Por lo tanto, vamos a enmarcarlo en este movimiento de caída. Lo primero que voy a hacer es marcarlo bien para que vean a qué estructura bajista nos referimos, a todo este movimiento. Luego analizaremos el siguiente movimiento bajista con la misma estrategia y ya una vez que conozcan la estrategia la pueden emplear tantas veces como quieran en cada uno de los distintos impulsos bajistas o alcistas porque la estrategia ya a partir de ahí no cambia. Bueno, pues vamos a ello, como les decía, vamos a buscar ese primer impulso bajista que lo tenemos aquí. Bueno, una vez que tenemos el impulso bien marcado, lo colocamos los niveles de Fibonacci, de máximo al mínimo. Fíjense que el máximo y el mínimo es muy fácil de identificar porque es el máximo mayor de todos y el mínimo menor de todos. Y para ello voy a colocar tres niveles, 38, 50 y 61. Bueno, la estrategia consiste en lo siguiente, consiste en que antes que el precio llegue y toque el nivel de 38% de Fibonacci, nosotros tenemos que preparar y colocar una orden, en este caso, como el movimiento es bajista y esto es una corrección, todo esto es un movimiento bajista y esta es su corrección, colocaremos una orden de 20, es decir, una orden que va en contra del movimiento correctivo y a favor del impulso mayor, que en este caso es un impulso bajista. Por lo tanto, fíjense, ahí justo en el nivel de Fibonacci, 38, colocamos una orden de 20. Y a partir, siempre en el primer impacto, este primer impacto no vale porque el mínimo de Fibonacci que utilizamos es este, por lo tanto, a partir de este impacto es cuando toca por primera vez. Y a partir de ahí, y aquí viene la estrategia, colocamos un box, es decir, una medición de nuestro trading. El box viene marcado por la distancia que hay entre el nivel del 38% de Fibonacci, primer nivel, y el nivel del 50% de Fibonacci. Para calcular la distancia del box, lo que vamos a hacer es insertar un pequeño cajón, de ahí que se llame la estrategia del box de Fibonacci. Insertamos este pequeño cajón que, como ven, nos da la distancia que va desde el Fibonacci 38 al Fibonacci 50. Una vez que tenemos este cajón y hemos abierto la posición corta, a ver, voy a ponerlo bien, que parece que se me ha ido. Una vez que tengo el cajón y ya sé exactamente cuál es la distancia, fíjense, lo voy a copiar y lo voy a colocar a la baja desde el impacto en el Fibonacci 38. Observen. Este cajón tiene una distancia en pips, en este caso, de exactamente unos 80 puntos. Estamos hablando de una operación donde el beneficio es un beneficio de más 80 puntos del DAX. ¿De acuerdo? Bueno, pues fíjense cómo el precio toca el Fibonacci 38. Ahí lo toca por primera vez. Recuerden, esta no vale porque el mínimo que tiene anterior es este y no el que hemos usado para pedir. Y después de tocar, fíjense, como nada más tocar, el precio cae a la baja. Y cae y nos da esos más 80 puntos de beneficio. Y sumamos 80 puntos de estrategia. ¿Dónde estará nuestro close? El stop loss de nuestra operación estará ese mismo cajón al alza. Es decir, una vez que hemos definido la entrada en venta, este sería nuestro take profit. Y justo el cajón del Fibonacci superior, el de 50, sería nuestro stop loss. Con lo cual, el ratio de la operación es un ratio 1-1. Es decir, cuando ganamos, en este caso, ganaríamos 80 puntos. Y si perdemos, perdemos menos 80 puntos. Ese sería el ratio 1-1. Bien. La estrategia de Fibonacci de los box se puede operar en los tres niveles. Los más recomendables son siempre el 38 y el 61,8. Pero también se puede operar el nivel de 50. Fíjense lo que ocurriría en el nivel de 50. Una vez que hemos hecho esta primera operación y hemos alcanzado los 80 puntos, nos vamos al segundo nivel. Segundo nivel de Fibonacci es el Fibonacci 50. Ahí lo tienen. Justo cuando toca por primera vez el nivel de Fibonacci, que lo hace justo en esa vela, aquí justo, abrimos una posición de venta. Otro nuevo corto o sell. Una vez que abrimos el corto, nuestro objetivo, ¿dónde estará? En el nivel de Fibonacci 38, inferior. ¿Y el stop loss, dónde estará? En el nivel de 61,8, superior. Es decir, un nivel por encima es el stop, un nivel por debajo el objetivo. Fíjense cómo toca, cae y consigue de nuevo más 80 pips. Segunda vez que consigue el cajón de los 80 pips. Pero voy a más, señores. El precio sigue subiendo y vuelve a tocar por tercera vez el nivel de 61,8. En este caso, vuelve a tocar el tercer nivel. Toca el primero, toque del segundo nivel y toque del tercer nivel. Al tocar el tercer nivel de Fibonacci, observen cómo toca el nivel de 61 y cae rápidamente hacia el nivel de 50. ¿Dónde colocaríamos el stop loss en el nivel de 61? Pues cogemos el cajón y lo subimos esa misma distancia arriba. Y ahí dejaríamos nuestro nivel de stop loss del 61,8. Vean cómo el precio toca 61,8, cae al nivel de 50 y me da una nueva posición de más 80 pips. Por lo tanto, vean cómo consigue la estrategia 80 pips en el nivel 50, 80 pips en el nivel 38 y 80 pips en el nivel 61,8. Este tramo ya está completamente trabajado y se acaba. Y tienes 240 pips de estrategia en el DAX. Pero voy a más. Esto ha sido el primer tramo. Vamos allá porque es que igual lo que hemos hecho es preparar justo el tramo en el que sale muy bien la estrategia y por eso hemos cogido ese tramo. Bueno, pues vamos a ver el segundo tramo que pintamos. Fíjense. El segundo tramo que hemos pintado es este. Tramo bajista completo. Muy bien. Voy, una vez que ya tengo el tramo, voy a trazar el Fibonacci desde el máximo del tramo al mínimo del tramo. Yo creo que queda muy claro cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Tramo 2, aquí está el máximo, aquí está el mínimo y el precio cae en 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, pues esta estrategia me da tres niveles de Fibonacci. Fibonacci 38, Fibonacci 50 y Fibonacci 61,8. Bueno, pues observen lo que hace el precio cuando llega el Fibonacci 38. Lo toca y cae. Voy a medir el cajón de esta nueva estrategia porque esta nueva estrategia tiene un nuevo cajón. Fíjense, cojo la figura, cojo mi cajón que va del 38%. Voy a coger el cajón que va, un segundito, vamos a quitar de aquí este nivel de Fibonacci para que no nos moleste. Aquí. Voy a coger el cajón que va del 38 al 50, que es un cajón más grande. Ahí tengo la figura del cajón del 38% al 50. Cojo este cajón de Fibonacci, lo copio y lo muevo hacia abajo. Y observen, señores. Fíjense como el precio se mueve en corrección desde el mínimo, toca el Fibonacci 38 y cae exactamente el cajón. Lo mido desde el 38 al 50. Fijo mi stop encima del 50 y mi objetivo, este mismo cajón a la baja. Toca, cae y consigue el objetivo. En este caso hablamos de un objetivo que va hasta los 90 y un pips. 90 pips. Luego toca el cajón 2, que es el del 50%. Y fíjense como en este cajón no cae, pero sigue avanzando hasta el 61,8 y no salta el stop. ¿De acuerdo? Y fíjense como después de no saltar el stop, toca el 61,8 y ¿qué ocurre ahí? Coge otra vez, toca el 61,8 y cae del 61,8 hasta el 50, dándonos otros 90 pips. Por lo tanto, nos permite ganar 90 pips en el Fibonacci 38 y otros 90 pips en el Fibonacci 61,8. Si hubiera operado el nivel de 50, no me saca el stop, porque el stop tiene que estar por encima del nivel 61,8, o si me saca el stop, hubiera perdido menos 90 puntos. Por lo tanto, la primera y la segunda se hubieran, digamos, compensado y la tercera la hubiéramos ejecutado positivamente. Esa es la estrategia básica de los cajones de Fibonacci. Esta misma estrategia la pueden elaborar para otros activos. Por ejemplo, fíjense como en otros activos ya hemos operado en la sala de bolsa en varios activos, pero fíjense como avisamos de estos cajones de volatilidad en nuestro canal de Telegram. Nosotros disponemos de un canal de Telegram en el cual ustedes se pueden apuntar gratuitamente, es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es bajarse la app de Telegram para su móvil, ya sea un iPhone o sea un Android, y una vez que la tienen bajada, colocan la palabra embolsa en el buscador. Automáticamente les hará nuestro logo de embolsa y una vez que pinchen, verán todos nuestros comentarios, estrategias, trading, análisis, etc. Le dan a unirse y formarán parte de nuestro canal de Telegram que aquí pueden ver. Bueno, pues observen como en nuestro canal de Telegram ya propusimos la estrategia de Fibonacci, diciendo que el precio tocaría el nivel de 61 del DAX y caería hasta el nivel de 50. Ahí ya propusimos esta primera estrategia, por ejemplo, para que la vean, quedó propuesta y de hecho así ocurrió y así fue como el DAX tocó el nivel de 61, observen como tocó el nivel de 61,8 y como cayó. Esta estrategia ya fue presentada en nuestro canal de Telegram con un éxito absoluto y donde pudimos obtener 90 puntos. Pero es que más adelante hicimos otra, otro cajón de volatilidad también, donde dijimos que el precio iba a caer hasta del Fibonacci 61 hasta el Fibonacci 50 y ahí lo ven como se consiguen esos 90 puntos y posteriormente planteamos una nueva estrategia de Fibonacci, observen como de mínimo a máximo, dijimos en el DAX, cuando caiga el Fibo 38, entraremos comprando en este caso y el precio rebotará y conseguimos otra operación de 60 pips. Por lo tanto, señores, les aconsejo, si les parece bien, es totalmente gratuito, que se apunten al canal de Telegram y nos sigan en el canal de Telegram para que estén al día de las distintas operaciones que podamos proponer por este modelo o este sistema que se llama la técnica de los box de Fibonacci de embolsa, ¿de acuerdo? Que espero que les haya gustado. Para rematar el vídeo y vean que funciona en otros activos, fíjense, voy a ponerlo en la libra dólar, que es un activo que suelen trabajar y operar mucho. La libra dólar, como les digo, bueno, pues es un activo muy trabajado por los operadores. Y fíjense cómo en el caso de la libra dólar, en este caso concreto, tenemos, por ejemplo, a ver si consigo que cargue el gráfico, en el caso de la libra dólar, tenemos una zona de máximos, ahí la tenemos, una zona de máximos y una zona de mínimos. Y en esa zona de máximos y mínimos, ¿de acuerdo? Ahí tenemos la posibilidad de coger el tramo largo o en el caso de Fibonacci también tendríamos este otro tramo, que es un tramo, como ven, algo más corto. ¿De acuerdo? En este caso, en este ejemplo que les muestro, aquí en el tramo largo, vamos a ponerlo para el tramo largo, si lo ponen en el tramo corto también les vale exactamente igual, pero vamos a ponerlo en el tramo largo, por ejemplo, para que se vea más fácil. Y en el tramo largo, fíjense, dos detalles. Ahí tenemos el tramo largo y fíjense cómo el precio... Desde el tramo largo al mínimo, corrige al alza, observen cómo el precio desde el mínimo empieza a corregir, corregir, y se va al Fibonacci 38. Cuando se va al Fibonacci 38, lo toca y cae. Nosotros, ¿qué hacemos? Calculamos el box de Fibonacci que va del nivel de 38 al nivel de 50, aquí lo tienen, lo copiamos y lo exportamos del 38 a la baja para que vean nuestro objetivo. Toca, abro posición corta, el precio cae y alcanza mi objetivo de Fibonacci. Dándonos 80, en este caso, 80 puntos, 80 pips de la liberadora. Pero es que luego llega al Fibonacci 50, que es donde está ahora, lo ha vuelto a tocar, colocamos el stop loss en el nivel de 61, evidentemente, y lo que queremos es que caiga del 50 al 38. Pues fíjense cómo ahí ya tenemos el impacto, ya lo tenemos realizado en la zona de 50 de Fibonacci, perdónen que se ha borrado, ahí lo tenemos, el impacto se ha realizado en el Fibonacci 50 y fíjense cómo después de apoyarse en el Fibonacci 50 ya el precio va cayendo camino del Fibonacci 38, que es donde tendremos nuestros segundos 80 pips de la libra dólar. Y asimismo lo pueden seguir viendo y pueden seguir valorando las distintas estrategias una tras otra. Yo, para terminar con este vídeo, les voy a poner el nivel del euro dólar que estamos vigilando actualmente. Y en el caso del euro dólar, lo que vamos a hacer es vamos a borrar estos cajones y fíjense, tengo un clarísimo impulso alcista, muy sencillo, lo mido de mínimo a máximo y calculo sus niveles 38, 50 y 61. ¿Cómo operamos? Simplemente colocamos la primera orden de compra un poquito por encima del nivel del 38% y a partir de ahí tendrá que, se supone que tendrá que rebotar al alza. ¿Cuánto va a rebotar? No lo sé, yo lo que sé es que mi cajón mide exactamente del 38 al 50, mi cajón mide 50, 51 pips, 50 pips y yo esos 50 pips los voy a coger y voy a rebotar al alza con ellos. Por lo tanto, me coloco comprando en el nivel de 38, espero un rebote de 50 pips y cierro mi posición. Si el precio cae hasta el Fibonacci 50 siguiente, cerraré mi posición en pérdida y entraré en el nivel de 50 y posteriormente en el nivel de 61,8. Así que muy atentos al nivel de 1.1570 que es nuestro nivel de entrada para el Fibonacci 38 del euro dólar por la técnica de los box de volatilidad. Bueno, espero que la técnica les haya gustado, les espero en nuestro canal de YouTube, ya saben que dentro de En Bolsa pueden suscribirse tanto a nuestro canal de Telegram como al canal de YouTube y una vez desde el canal de YouTube podremos compartir con ustedes muchísimos más vídeos, muchísimas más técnicas y espero que este vídeo haya sido de su agrado. Para terminar decirles que esta técnica es la técnica básica pero luego existe una técnica avanzada sobre el box de volatilidad de Fibonacci. Para conocer esta técnica avanzada yo les invito a que vean el vídeo que estamos editando en este momento y si este vídeo tiene muchas visitas y tiene muchos comentarios y muchos likes entonces lo que haremos será que editaremos el nivel avanzado de la estrategia de los box de Fibonacci. Así que ya saben si les ha gustado el vídeo denle al like denle a me gusta y pongan sus comentarios sobre lo que les ha parecido la estrategia. Si llegamos a un número importante de visualizaciones y de likes haremos la segunda parte del vídeo que es la estrategia avanzada para los box de Fibonacci. Un saludo a todos muchas gracias por seguirnos en embolsa.net y les veo muy pronto en nuestro canal de Telegram en el canal de YouTube o en nuestra sala de trading. Un placer y hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.